Supuesta hija de la India María asegura que se hizo prueba de ADN con Denise de Belanova y dieron positivo, comenta que son hermanas. Mirna Velasco, la supuesta hija que tuvieron la India María y Raúl Velasco reveló en varias entrevistas que está convencida que sí es hija de los famosos personajes, pero además aseguró que ya está en contacto con Denise Guerrero, vocalista del grupo Velanova, quien aparentemente también es hija de María y Raúl y que de igual modo también dieron en adopción cuando era una bebé. Mirna aseguró que ya está en contacto con la hija reconocida y el sobrino de Raúl Velasco e incluso harán un proyecto juntos, pero sorprendió al asegurar que también ha hablado con Denise y no solo eso, sino que aparentemente se hicieron una prueba de ADN que resultó positiva, aunque mencionó por ahora no dará más detalles ya que quiere respetar la privacidad de la cantante. Fue para el programa Chisme No Like donde Mirna confirmó que sí es hija de la actriz María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, así como del famoso conductor Raúl Velasco, quien durante años fue el encargado de lanzar a la fama a los cantantes más populares, mencionando que la dieron en adopción cuando era bebé ya que tener un hijo interferiría en sus planes profesionales, pero además está convencida de que Denise Guerrero es su hermana, pese a que la noticia de que es también hija de la India María es solo un rumor que no ha sido confirmado y pese a que Denise ha mostrado fotos de su verdadera familia que Mirna asegura en realidad es su familia adoptiva con quien guarda un gran parecido físico. En Chisme No Like, Mirna aseguró que ya se hizo la prueba de ADN con Guerrero, dando positiva y señalando que además también tiene una relación con la mayoría de su supuesta familia materna y paterna. Posteriormente se presentó en otro canal de YouTube donde aseguró que la relación con Denise es real, aunque esta vez comentó que no dará detalles de su supuesta prueba de ADN positiva y el contacto que tienen, asegurando que Denise le pidió ser prudente y no hablar del tema ya que no se siente preparada. Velasco además comentó que en breve podrá firmar un reality show que incluiría a toda la familia de la India María, incluyendo a Denise Guerrero y que revelaría que sí son familias. Sin embargo, muchos aseguran que es mentira que la vocalista de Belanova sea la hija de la India, ya que incluso ha subido fotos con sus verdaderos padres y hermanos con quienes tiene una gran similitud física. Velasco además mencionó que se arruinó con la actriz Yalixa Paricio ya que supuestamente están en pláticas para que ella interprete a la India María en su película biográfica, mencionando que tiene excelente relación con Yalixa y es casi seguro que protagonizará este proyecto. ¿Y usted cree que Mirna diga la verdad y ya se hizo un examen de ADN con Denise Guerrero o sus declaraciones no son reales y solo busca publicidad? Solo usted tiene la última palabra.